Hola, ahora si no llegué en bici ¿Ya lista para hoy? Sí, sí, sí ¿La amenaza de ruptura del PRD le está en la presión? Hay que dialogar, hay que planificar Porque realmente para mí sí fue una sorpresa Yo pensaba que iba a haber siete personas en este primer foro Pero bueno, hoy quizás están aquí Pero no creo que lo importante es seguir platicando Seguir avanzando a la siguiente etapa Pues al final solo va a quedar uno Y nosotros tres tenemos que sumarnos a que quede o a la que quede